Si al abrir la persiana, un color porcelana, refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas al niño, recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es villancicos a lo lejos, y la gente ría al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si al cerrar las ventanas, un olor de avellanas, se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es villancicos a lo lejos, y la gente ría al caminar. Si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si una luz se vengará, tu portal engalará, no debe sonar, es una señal de que ya llegó la Navidad. De que ya llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Si al abrir la persiana Un color porcelana Refleja el lugar, es una señal De que ya llegó la Navidad Si contemplas a un niño Recibiendo cariño Si vuelve a llevar, es una señal De que ya llegó la Navidad